Hace un día genial. Quizá pueda relajarme un poco en el jardín. Creo que saldré fuera a jugar con los niños. Ya está. Soy libre como el viento. Oye, cinco minutos, ¿eh, chicos? Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. ¿Quién va primero? Yo primero. ¡No, primero yo! Calma, muchachos, por turnos. Yo primero. Yo primero. Primero yo. Vale, Jason. Hagamos el helicóptero. ¡Ahora me toca a mí! ¡Me toca a mí! Vale, Jason. Prepárate. ¡Allá vamos! Sí, enséñanos tus potentes. Va, demuéstranos lo fuerte que eres. Cuidado, esperad. ¡Estás acabado! Pagarás por todos tus crímenes, malvado. Ríndete al feñique. Reza lo que sepas. ¡Vamos, Jason! ¡Ríndete! La victoria es mía. ¡Cuidado! ¡Ataca! 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 ¡Me las vas a pagar! ¡Esto va a dejar marca! ¡Sí, Jason! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Sí, Jason! ¡Sí, ¿qué? ¡Vamos, Jason! ¡Sí! ¡Y yo! ¡Mi hora! ¡La comida está lista! ¡Ya vamos! ¡Entraos! Hora de comer. No debería hacerlos esperar. ¿Sam? ¡La comida está lista! Iré a buscarlo. ¿Por qué no está Sam en la mesa? No debería andar lejos. ¿Sam? ¿Qué ocurre? Es Merlin. Está muerto. Está muerto. Y es culpa mía. No, no lo es, Sam. Por supuesto que no es culpa tuya. Daría lo que fuera para que volviese a la vida. ¿Sabes, Sam? Hay ciertas cosas que tienen que pasar. Aunque no queramos. No es justo, papá. No es justo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No, 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 no. Me gustaría echar un vistazo a unos zapatos para Sam. ¿Puedes vigilar a Jason un momento? Prometo no tardar mucho. Claro, no hay problema. Nos quedaremos aquí, ¿verdad, Jason? Vamos, cielo. Jason. Jason. ¡Jason! Jason, no debes alejarte. Ya lo sabes. Aquí hay mucha gente. Por favor, papá, ¿me compras uno? Me encantaría tener uno. Por favor, papá, anda. De acuerdo. Vamos a comprar un globo. ¡Genial! ¿Cómo te llamas, campeón? Jason. ¿Qué globo quieres, Jason? El rojo. Aquí tienes. Son dos dólares, señor. Jason, espérame. Espera a tu padre, hijo. Aquí hay demasiada gente. Señor, me debe dos dólares. Señor, me debe dos dólares. Es imposible probarse unos zapatos con tanta gente. ¿Dónde está Jason? Estaba aquí hace un momento. Le compré un globo y al girarme había desaparecido. Desaparecido. ¿Qué quieres decir? Quédate aquí. Iré a buscarlo. Vuelvo enseguida. ¡Jason! No te preocupes. No puede haber ido muy lejos. Lo encontraré. ¡Jason! Un momento. Solo aparte la vista de él. Un momento. ¡Jason! El payaso, puede que él viera hacia dónde. ¿Has visto a mi hijo, al que le diste el globo rojo? No. ¿No estaba con usted? ¡Jason! ¿Viste hacia dónde fue? Tenemos que encontrarlo, Ethan. Ahora, o se perderá entre la multitud. Tranquila, Grace. Todo va a ir bien. Lo encontraré. El globo rojo. Tendría que poderlo encontrar. ¡Jason! ¡Jason! Voy a perderlo. Voy a perderlo. Tengo que encontrarlo. No debería verle porque no me gusta ¿Cómo un hijo de uno de ustedes? ¡Jason! ¿Cómo está? Parece que le haya embutido a la multitud El globo rojo Sí, el globo rojo Jason, Dios, me tenías muy asustado ¡Jason! ¿Pero antes qué te pasa? El globo rojo Sí, el globo rojo ¡Jason! ¡Jason! ¡Ay, Dios, me tenías muy asustado! 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 ¡Ay, Dios, me tenías muy asustado!